Alex y Rebe, esos son los nombres de esta pareja que sufrió un accidente de tránsito hace algunos años y que iniciaron una campaña de donaciones para pedir ayuda bajo el lema Más que una mano. Así esperan recolectar donaciones y obtener las dos prótesis bioeléctricas que le permitirán a Alex un altísimo grado de independencia. Hace dos años la empresa para la que elaboraba prometió la ayuda, pero nunca se concretó. Así que esta campaña pretende generar recursos por medio de donaciones que se obtengan con el fin de adquirir la tecnología que le permita volver a abrazar. Es que el costo de las prótesis supera los 400 mil colores. Que en tu alma está...